¡Suscríbete al canal! Es una de mis favoritas. Ahora que ha ido a clase de animales, le he pedido a Dick que le ayude a usar la sala para que avance en sus estudios al respecto. Vaya a verle allí cuando pueda. ¿Dick? ¡Ah! Dick está contento de verte. Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama... ¡Trincasaco! Perfecto para recoger y transportar animales. ¡Ah! ¡Qué brisa más agradable! He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales, de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que... quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. ¡Venga, ven! Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. ¡Bien! A Dick le encanta salir. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales. Sobre todo los Puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el Puffskin y para adentro. Muy bien. He rescatado a un Puffskin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan Puffskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un Puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un Jovergnol. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo. ¡Oh, voy a disfrutarlo! Hola, Dick. ¿Continuamos? ¡Ah, bien! Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los Jovergnols están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar levioso para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el tren casaco. ¿Y si no encuentro animales en su habidad? Los animales no se alejan mucho de sus hogares. Busca cerca o simplemente espera un momento a que regresen. ¿Tienes algún consejo para rescatar animales más huidizos? Levioso no solo es útil para rescatar animales voladores, también sirve para rescatar a cualquier otro animal difícil de atrapar. Prueba a usar ese hechizo la próxima vez que encuentres un animal pequeño o escurridizo. ¿Te importaría hablarme de cómo era trabajar para tu amo anterior? El amo de Dick no era amable con los animales, ni con Dick. Para él solo eran una fuente de ingresos, que se podían usar como ingredientes de opciones y para trabajar, y Dick no dirá más. Pero Dick está agradecido por estar en Hogwarts, donde puede ayudar a cuidar de los animales y compensar las cosas que su amo le obligó a hacer. Iré a rescatar un Jobberknol entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. ¡Levioso! Yo me ocuparé de ti. Rescatea un Jobberknol. Dick espera que a tu Jobberknol le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de Moongalves que vive en un claro que se encuentra por este camino. ¡Dick te verá allí! ¡Dick te verá allí! Hola Dick, ¿este es el claro que mencionabas? Sí, los Moongalves se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. ¿Cómo terminaste en Hogwarts después de trabajar para tu amo anterior? El antiguo amo de Dick no tenía familia, así que cuando murió, el ministerio reubicó a todos sus elfos domésticos. Dick ha tenido mucha suerte de que lo enviasen a Hogwarts. Los amigos de Dick no fueron tan afortunados. Iré en busca de un Moongalves, entonces. Dick estará esperando tu regreso. ¡Levioso! ¡Acción! Tranquilízate, no voy a hacerte daño. Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un Moongalve. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los Moongalves. Es fantástico. Dick supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Muy bien. Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo. ¿Dick cree que debes enorgullecer? Ahí estás. Enseñemos a esos animales que ha rescatado su nuevo hogar. Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos. Imagínatelos corriendo sin control. Eso no estaría bien. Quizás si piensas en qué necesitan tus animales, la habitación te ayude. ¿En qué estabas pensando? ¡No te has ido! ¡Cielos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro cuando quieras. ¡Mira esto! ¡Es increíble! ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales como una especie de vivero Tus animales se sentirán muy a gusto aquí Tendrán una buena vida y estarán a salvo Tal vez quieras soltarlos Deja que vean su nuevo hogar ¿Has llegado? ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más Felcroft ya no es lo que era Nadie se ha sentido a salvo aquí Desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio El castillo de Rookwood Mi tío Solomon fue a Auror Y se niega a investigarlo Incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne Puede que con una varita, además Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente Por eso estoy buscando respuestas Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó Anne siempre fue la más traviesa de los tres Lo que ya es decir Conociéndonos a Ominis y a mí Espero que una visita sorpresa mía Y de mi nueva amistad de Hogwarts La anime un poco Igual me devuelve a la Anne que conocí Venga Vamos a casa de mi tío Por aquí Feldcroft estaba antes más animado Con los partidarios de Runrock merodeando por aquí La gente permanece oculta Aquí es Mi hermana debería estar dentro Sebastián, ¿dónde? Eso es lo que creo que es Ya lo hemos hablado, chicas Los higos secos no deshacen maldiciones No es posible Cuanto antes aceptes la realidad mejor Nos faltan cosas por probar No hay cura ¿Por qué no lo aceptas? Nunca Nunca lo aceptaré Mira lo que has hecho Anne, lo siento Vete Siento que hayas visto eso Si no te importa Necesito estar a solas un poco Pobre Sebastián No era la visita que esperaba Ese chico me pone de los nervios Disculpe, señor Salou Ah, sí Sebastián es tu amigo Te pido perdón por mi sobrino No sabe cuándo parar Cree que puede ayudar a Anne Pero No hay forma de curarla Puede ser que aún no haya descubierto el remedio Beh Hablas como Sebastián También crees que sabes más Que los sanadores de San Mungo Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana Si hay un remedio Él lo encontrará Tu fe en Sebastián no servirá de nada Anne sufre una maldición de magia oscura Y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones Darle esperanza es cruel Solo podemos intentar que Anne esté cómoda Y no llamar la atención de los seguidores de Runrock Con el debido respeto, señor La esperanza podría mantener el ánimo de Anne Quizá lo digas para bien Pero sé que es lo mejor para Anne Y para Sebastián Son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más Si de verdad quieres ayudar Tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere No sabe el daño que puede causar si no se detiene Espero que recuerdes lo que he dicho Buen día Siento lo de antes Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar ¿Estás bien, Anne? No pretendía interrumpir No lo has hecho, de verdad Y estoy bien El dolor de la maldición se produce por brotes Y de repente No es culpa de nadie Encantada de conocerte, por cierto Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti Sí Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras Ah, la querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo Hecho de menos Hogwarts, pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser Sebastián dijo que tu tío fue auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo El tío Solomon está frustrado Por lo que me pasó a mí Y porque Sebastián cree que puede arreglarlo Tienen buena intención, lo sé Pero mi tío tiene razón Esta maldición no se puede deshacer Lo presiento Sebastián no puede aliviar mi dolor Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo Haré todo lo que pueda Te prometo que hablaré con él del tema Gracias Me temo que su búsqueda de la cura es inútil Empiezo a estar cansada Debería descansar Gracias por pasarte por aquí Te deseo lo mejor Debería ver cómo le va a Sebastián ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar Te pido disculpas por mi tío Reconozco que no esperaba que se enfadara así Siempre está enfadado Desde que murieron mis padres Empeoró cuando hirieron a Anne De algún modo parece culparme de ello No deja de decirme que soy igual que mi padre Como si fuera un insulto Soy yo quien intenta ayudarla Él ha desistido simplemente Tanto Anne como tu tío Parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella Me niego a creer eso El dolor de Anne no es solo físico La ha cambiado por completo Echo de menos a mi hermana Y voy a recuperarla Ven conmigo Tengo que enseñarte dónde pasó Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente No deberíamos infravalorarlos Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada Están excavando en busca de algo Ahí arriba En esa meseta Es donde maldijeron a Anne Por aquí De acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera Vimos unas llamas procedentes de esta finca Anne echó a correr hacia el fuego Antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Le preocupaba que hubiera heridos Se topó con una horda de duendes Que intentaba extinguir las llamas desesperadamente Desesperadamente De repente Surgió una voz gélida de algún punto del humo A un niño se le ve Pero no se le oye Y se produjo una explosión cegadora Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo Parece una reacción demasiado violenta Contra una niña que deambulaba por ahí Que intentaban ocultar Eso digo yo En efecto Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo Pero algo me dice que puede que aquí haya algo Que me lleve a quienquiera que maldijo a Anne Podría ser la única manera de descubrir Qué clase de magia le hizo daño Así podría dar con una cura Tal vez sí Los seguidores están en todas partes Pero parece que pasan mucho tiempo aquí Y es probable que oculten algo Y... en el castillo de Rookwood ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí Por un motivo concreto Tienen centros para todo He oído que por todas partes Se ven excavaciones como estas de los duendes Es un misterio que el ministerio no haga nada Los seguidores de Rook Siempre van armados Y están listos para luchar ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts Hace siglos Pero no he oído nada más Quizás valga la pena echar un vistazo a la casa Este pozo me resulta familiar ¡Sebastián! He visto esto antes Esta casa, el pozo, el paisaje ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento Ahora mismo te explico Sebastián Por aquí ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser Pero a mí esto me parece intencionado Sebastián Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día Con un recuerdo en el que aparecía esta casa Había una niña y sequía Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos La niña acabó siendo profesora en Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido Sé que hay mucha información que asimilar Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento Está relacionado con la cámara de Gringotts A ver si lo he entendido bien Runrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts A donde llegaste por medio de un traslador Ves rastros de una magia antigua que crees que Runrock intenta controlar ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts Que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch Si no te conociera creería que estás de broma Si lo piensas puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes Mira esto Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo No sé qué he hecho para merecer esto Una escalera ¿Por qué bloquear una escalera? Lumos, puede que aquí haya algo que merezca la pena ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande Una entrada del diario de Isidora Debería guardar esto Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora ¡Rebelio! ¡Lumos! No te lo vas a creer Puedo ver la bóveda ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua Pero... Si dijiste que no la entendías Y que no sabías cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien qué significa todo esto Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido Muy bien Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible Allá vamos Estoy por contener el aliento ¿Por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo Una nota Echemos un vistazo ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años un guardián vivió en esa casa Y Ramrock y sus seguidores estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua ¿Crees que Anne está maldita con magia antigua? No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella cerca de tu hermana Bien Pero eso no significa que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas que no sabemos Cierto Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no Creo que vale la pena investigarlo ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé No sabía que nuestra visita para ver a Anne acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste Estaré en contacto Adiós Reúnete conmigo en las ruinas de Falvardón Al anochecer No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie